Así es, como todos los años, disfrutando de nuestra música regional también, trayendo a esta feria, a esta festiferia, la cantata cuyana, con artistas de renombre como Ricardo Ortiz, Los Tovares, el dúo Serna Domínguez, el dúo Manantial Cuyo, bueno, un sinfín de números artísticos de la música cuyana y representativos con la animación de Quien Les Habla. Vamos a llevar este espectáculo, ya que anoche, lamentablemente, la tormenta, no pudimos estar en plena la cantata, pero vamos a ir intercalando con los otros músicos de otras expresiones culturales que se hacen todo esto y ojalá muchos imiten lo que hacen estos jóvenes de aquí, esta gente que trabaja por su pueblo, que es lo que realmente debemos resaltar en materia cultural, ¿no? Y esta feria es muy positiva, todos los años se ha realizado aquí, en este distrito, en Rama Caídra, así que hemos acompañado este proyecto que tiene este chico Leo Sosa y toda su gente que trabaja con él, así que instamos a la población a seguirlo acompañando y, por supuesto, a todos los puesteros y hoy con la novedad de los chivitos a la parrilla y chivitos para llevar a aquellos que quieran para la casa.